Este fin de semana en la zona suroriental de nuestra capital se cumplirá los octavos de final del torneo de fútbol 8 que coordina el dirigente deportivo Henry Jojoa. Este se ha constituido en uno de los eventos más importantes a nivel del fútbol aficionado que reúne a las principales entidades del índole privado y oficial de nuestra capital. En cuanto a lo que corresponde al fútbol 8 se ha vuelto a retomar la actividad, estamos en la fase de octavos de final, vamos a tener los 16 mejores equipos, este domingo 22 tiene su segunda fecha, esperamos que la gente se necesite y ojalá nos acompañen porque el deporte aficionado también es importante en nuestra ciudad. Los coordinadores del certamen entregarán importantes estímulos a los equipos que se ubiquen en las posiciones de honor. Y aspiramos que los equipos que lleguen a esta fase final sean estimulados obviamente por el esfuerzo que hacen y el patrocinio que las diferentes entidades también hacen para que el deporte se siga practicando en nuestra ciudad. Importante también que las empresas privadas, las empresas también públicas han hecho participación de este evento y pensamos que el deporte a nivel aficionado se está masificando y tenemos espacios de recreación para la comunidad que tanto lo necesita. De igual manera en la sintética ubicada en este importante sector se cumple a la par con un evento en Fútbol Sala. Sí, hicimos también un evento de Fútbol Sala, también tratando de promover esta modalidad en cancha sintética en las instalaciones de la Carolina. Esta semana llegamos ya a la fase semifinal, los equipos que han participado son equipos de alto nivel, esperamos que también nos acompañen el día sábado y domingo en la cancha de la Carolina para que miren unos buenos partidos y sobre todo deportistas que están saliendo y que tienen mucha categoría y mucho nivel para esta modalidad también. Así el dirigente deportivo tiene como objetivo primordial brindar un espacio para la recreación de las diferentes personas que por situaciones de trabajo no pueden tomar parte de los diferentes certámenes competitivos en nuestro medio.